... Un buen informe sobre deshacimientos carboníferos de Río Turbio. Tenemos una respuesta pendiente de veredicto, la de Agustín. ¿Cuál es la pregunta? A ver, vamos a repetir la pregunta, así ya estamos en onda. Le habíamos preguntado a Agustín en el bloque anterior, ¿cuáles son las ventajas del agua subterránea como fuente de abastecimiento? Agustín dio su respuesta y Ulises Pepe está preparado para decirnos qué pasó con esa respuesta. La respuesta es esencialmente correcta. Esencialmente correcta. Bien, vamos ahora mismo a empezar con la ronda especial dedicada a energía nuclear. Si mi memoria no falla y Pablo no me corrige. Para aquellos que no han visto el programa, tenemos como es habitual, tres rondas y una ronda especial que en este caso tiene que ver con la energía nuclear y particularmente con la energía nuclear en la Argentina. Bueno, vamos a las preguntas. Seis preguntas disponibles. Agustín, vos dirás. La número dos. La número dos. Reiteramos, la energía nuclear es el tema. Preguntamos, ¿qué potencia tiene la central nuclear Atucha II? Tenés opciones. 357 megavatios, 648 megavatios o 745 megavatios. Tenés 30 segundos, Agus. Tiempo. 745 megavatios. 745 megavatios, dijo Agustín. Sí. Carmedina, ¿usted dirá? Sí, la respuesta es correcta. Muy bien, felicitaciones. Agustín, fuera de cámara me hacías algunos comentarios interesantes sobre la actividad nuclear, ¿no? Sí, justamente con respecto a Atucha II. El pasado 3 de junio se produjo lo que se dice la primera criticidad del reactor. ¿Qué significa eso? Significa eso que se alcanzó la masa crítica de uranio para producirse la primera reacción nuclear. Es un hito muy, muy importante en la construcción de una central nuclear. O sea, cuando se produce la primera criticidad, a partir de ahora ya el reactor está funcionando. Está funcionando. Se empiezan a levantar la potencia de a poco, probando todos esos sistemas, pero ya con el reactor funcionando, ya con reacciones nucleares produciéndose, y en unos meses entrará el servicio comercial. Pero es un hito muy, muy importante lo que se produjo el 7 de junio. Es cuando se produjo la primera criticidad. La primera criticidad. ¿Y qué faltaría para que esté funcionando a pleno, digamos? No, tiene que probarse todos los sistemas. Bueno, ahora, hasta ahora se probó todos los sistemas, pero sin reacciones. O sea, sin reacciones nucleares. Ahora se lo tiene que probar con las reacciones, levantando la potencia de a poco. O sea, es un proceso que tienen todas las centrales. Lo que pasa es que en el caso de las centrales nucleares es un poco más lento, un poco más delicado, por eso se tiene que tardar un poco más. Una central convencional tarda 3 meses todo ese proceso, mientras que una central nuclear puede tardar 7 meses o 8 meses, porque hay que tener mucho más cuidado. No se lo va levantando la potencia de a poco, se prueba todos los sistemas que funcionen perfectamente bien, y cuando se llega al 100% y si está funcionando todo el sistema bien, ahí se le da la habilitación comercial y entra a funcionar de forma comercial. Creo que amerita un programa especial sobre energía nuclear. Sí, sí, no, es un... Porque fue mucho tiempo de trabajo, o sea, se tardó 7 años y pico para poder terminar estas centrales. Es muy interesante. Un trabajo de ingeniería muy, muy complejo y, bueno, es la tercera central nuclear del país, o sea que es un hito muy, muy importante. Es muy interesante y sobre todo para derribar algunos mitos que existen sobre el tema y un poquito quitarle un poco de miedo a la gente porque hay miedos muy fundados y obviamente no hace falta que dé ejemplos de por qué hay miedos. Pero me parece que hay que difundir un poco más sobre esto. Sí, seguramente. Bueno, la tecnología se tomó el trabajo de trabajar justamente sobre todos los sistemas de seguridad que, bueno, son lo que se llama redundantes. Pero bueno, da para un programa más. Tal cual. Bueno, pero mientras tanto tenemos esta ronda especial que justamente hemos dedicado a la energía nuclear. El turno de Florencia Anaí Quiñones, o Quiñones. 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 Ok, de Mátara, provincia de Santiago del Estero, donde por lo menos yo disfruto muchísimo de las comidas regionales. Me enloquece la comida regional de Santiago del Estero, Santiago, Tucumán, Catamarca, toda esa zona. Y saltan y hablemos también. ¿Estás preparada, Flor? Sí. Vamos a lo nuestro, ronda especial y tenés que elegir entre las opciones que te quedaron, todas menos las dos. La cuatro. La número cuatro. Y la pregunta para Florencia de Santiago del Estero es esta. Sobre energía nuclear, por supuesto. Y la pregunta, ¿cuál es el país con mayor aporte nuclear a su matriz energética en el mundo? Tres opciones. Japón, Estados Unidos o Francia. Tenés 30 segundos, tiempo. El aporte con mayor energía nuclear en su matriz es Francia. Dice Francia, Flor, que viene de Mátara, Santiago del Estero y Oscar Medina nuevamente. Sí, la respuesta correcta. Sí, Francia tiene el 80% de su matriz energética, va a ser energía nuclear, es un porcentaje altísimo. Es el que tiene mayor porcentaje de los países en el mundo. Muy bien, muy bien. Vamos directamente a la tercera ronda, entonces. Ahora con Pablo y Flor, ¿te parece? Empezamos con Flor. Vamos con Flor. Vamos con Flor. Está embarada y quiere seguir. Florencia, Anaí, Quiñones. Tercera ronda. Tercera ronda de Matará, Santiago del Estero. Bueno, Flor, imagino que los nervios ya están. Sí. Ya está. Ya está. A Agustín ya le pasaron, a vos también. Bueno, estamos viendo en pantalla las preguntas. Las seis están disponibles para vos. Te escuchamos. ¿Cuál elegís? La opción tres. La número tres. Recordamos, es la tercera ronda. Esta se define el certamen tradicional en elemento vital. Este es el tema de la pregunta número tres. Etapa de negocio minero. Vamos a la pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se clasifica y denomina a los minerales para su explotación de acuerdo a su estado físico? ¿Cuál es el grupo más numeroso? Tenés un minuto para responder, Flor. Tiempo. Recordamos que en la tercera ronda el jurado no interviene. Todavía tenés tiempo. Más de 30 segundos. ¿Cómo se clasifica y denomina a los minerales para su explotación de acuerdo a su estado físico? ¿Cuál es el grupo más numeroso? Le preguntamos a Flor. No. Tengo, pero no sale. Últimos segundos. No sale nada, Flor. Un segundo. No. Se cumplió el tiempo. No tenemos respuesta de Flor, doctor Zopetino. No. Bueno, esencialmente tiene que ver justamente con la explotación, con los métodos de explotación. Porque hay materiales que son sólidos, que pueden ser tanto coherentes, como si fuese una roca, una beta, o incoherente, como una arena. Líquidos. Pueden ser también líquidos. Imaginemos una salmuera en un salar, que se extrae el líquido. O minerales que se pueden disolver para extraerlos. Se inyecta agua caliente y se extrae el mineral disuelto, como la sal en profundidad. O que se pueden fundir, como por ejemplo el azufre en profundidad, que se inyecta una sustancia caliente, vapor, por ejemplo. El azufre se funde y se saca a superficie, sin necesidad de hacer una labor subterránea. Gracias, Eduardo. Minerales, explotación minera, uno de los temas del día. Muy bien. El turno del amigo Agustín Quesada, que viene de Formosa. ¿Diaje largo desde Formosa, Agustín? 24. 24 horas de viaje. También Flor tuvo un viaje largo desde Santiago del Estero. 13 horas. Bueno, Agustín un poquito más. ¿Estás preparado, Agustín? Agustín, tercera ronda obligatoria. Después vamos a ver si hay desempates, eso lo dirá el jurado. Vos dirás, Agustín, ¿cuál de las opciones te gusta más? La número 2. Número 2, está la tercera ronda. Y te ha tocado, Agustín, mejor dicho, has elegido. En suerte. Este tema, flujo del agua subterránea. Pregunta, ¿a qué se llama conductividad hidráulica? Ejemplifique. Ejemplique, tenés un minuto. Tiempo, Formosa. Y se llama conductividad hidráulica a la conductividad que tiene la piedra, digamos, o el tipo de material porque pasa el agua cuando va hacia el acuífero. Por ejemplo, hay distintos tipos de rocas. La arcilla, por ejemplo, es un material que casi no tiene conductividad hidráulica impermeable y el agua no pasa. Y hay otras piedras, como la caliza o algún otro tipo de piedra, no me acuerdo bien, donde la conductividad hidráulica es mayor, entonces produce que el agua pase más, digamos, pase más agua hacia el acuífero. Queda un poquito de tiempo si querés decir algo más. 20 segundos. ¿Estamos listos? ¿Estamos hechos? Sí. Muy bien. Agustín ya dio su veredicto, su respuesta, mejor dicho. Se me han mezclado los roles, me parece. Ulises Pepe es el encargado hoy de los temas que tienen que ver con agua subterránea y este ha sido uno de ellos. Me dará su juicio final sobre la respuesta de Agustín. La respuesta es correcta. Es correcta. Bien. Entonces, tanto Agustín de Formosa como Florencia de Mataraz, Santiago del Estero, han completado las tres rondas obligatorias. Hacemos una pausa y después la definición. Super Cemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Super Cemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Camino Real Plaza Hotel. Alto nivel en materia hotelera, gastronómica y de servicios. En Villa de Totoral existe un lugar donde empieza el camino. www.caminorealplaza.com Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Elemento Vital agradece a Capiteles Bar y Resto, a la parte Hotel y Spa Congreso, Restaurante Otoyo, Hotel Milán, Restaurante Estatus, Hotel Uno Buenos Aires, Restaurante La Posta de los Tucu, Hotel Americano, Confitería La Santa Teresita, Rápido Tata, Restaurante Calcio, Costera Criolla y Plaza Asturias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañaron hoy jóvenes de Formosa y Santiago del Estero en la competencia tradicional de agua, energía, minería y ambiente. Quiero recordar a todos que pueden ver este programa en internet, www.elementovital.com.ar, sección videos, ahí está todo lo que quieran ver sobre esta competencia. Hemos celebrado las tres rondas obligatorias, digamos, no son cuatro, porque está la ronda especial sobre energía nuclear que hemos hecho hoy. Y el jurado nos tiene que informar cómo sigue esto, si es que sigue o si hay un ganador. El encargado será el autor Eduardo Zappettini. Bueno, así es. Que representa aquí a la Secretaría de Minería de la Nación. Exactamente. Bueno, primero y como siempre me gustaría, aunque sea reiterado el concepto, destacar lo que tienen que estudiar los chicos, porque realmente son temas que no son fáciles, que no están en la currícula de secundario. Tal cual. Terminologías que son realmente de los primeros años de la universidad en cada una de las temáticas. Así que en ese sentido me gustaría verdaderamente felicitarlos, porque es un esfuerzo poder enfrentar las cámaras y con temas difíciles. Ninguna duda. Pero bueno, después de este introito hay que tomar una decisión. Al principio vinieron muy parejos, realmente bien. Y bueno, al final se cayó uno de los participantes. Pero bueno, igual es valiosa la participación de ambos. Y el ganador hoy es Agustín Quesada, de Formosa. Muy bien. Felicitaciones. Para Agustín. Y me sumo a lo que ha dicho el doctor Zappettini sobre la dificultad que implica estudiar estos temas. Que son de gran interés para la Argentina y para la humanidad en su conjunto. Pero que no forman parte de los estudios habituales de los artículos. Así que doble mérito el de ellos por eso. Y por haber venido a Buenos Aires a enfrentar las cámaras, nada menos. Gracias Flor. Florencia Nayquiñones nos hace honrado con tu presencia aquí. Sí. Vení de Matalas. Gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y una experiencia de esto valentar y va a seguir más adelante. Me hace bien todo esto y bueno. ¿A quién querés dedicarle por último? Gracias a mi mami. A tu mamá. A mi mamá. Darle gracias por todo. Al profe por haberme acompañado y he estado ahí explicándome los temas. Cada uno de los temas. Recordame el nombre del profe. Profe Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz. Profesor de Biología. Profesor de Biología. Sí. ¿Es buen profe? Sí, excelente profesor. Bueno, yo he tenido la oportunidad de saludarlo fuera de cámara. Al colegio y a todos mis compañeros. Y a una chica también, Carla Ruiz, que ha estado trabajando conmigo. Así estábamos estudiando. Te ha ayudado. A todos, gracias. Tenías algo para mostrarnos. Sí. Algo que tiene que ver con tu localidad. Sí. La cruz que nos identifica. A ver la cámara. Es la cruz de Matará. Sí. El Santiago del Estero, que tengo entendido, convoca a mucha gente cuando hay una procesión al respecto, ¿no? Sí. Se le ha hecho una adaptación del carbono 14 y se dice que hace 1594 años tiene esta adaptación. La reliquia más antigua del país, dice. La reliquia más antigua del país. Siempre se hace la fiesta en mayo, dos fiestas. La fiesta grande sería en mayo y después en septiembre. En mayo y septiembre. Bueno, es bueno tomarlo en cuenta. Sí, les invito así si algún día quieren ir. Están todos invitados. En el Santiago del Estero Profundo. La cruz de Matará, vale la pena conocerla. Muy interesante lo que dijiste sobre el carbono 14. No lo sabía. Sí, a través de eso se... Flor. Flor, un millón de gracias por esto. Gracias a ustedes, al canal de todos, por su muy buena atención. Es lo que intentamos. Que tengas un gran regreso, Flor. Y un abrazo a Santiago. Agustín Quezada, ganador de Guillermo Arincacio Juárez Formosa. Muy bien, Agustín. Felicitaciones, sos el ganador. Vas a pasar a las semifinales. ¿A quién le dedicamos tu gran triunfo de hoy? A mi mamá, que siempre ha estado conmigo explicándome a ustedes, por invitarnos, gracias a mi hermana que me acompañó, a unos amigos ahí que por ahí me ayudaban. De todos los temas que tuviste que estudiar, ¿cuál te pareció el más difícil? ¿Aguas subterráneas, energía o el tema de minería? Minería. El tema de minería, que el que más te gustó, a mí en particular. También fue el que más me gustó, pero el más complicado, la minería. Ah, es el más complicado, pero el que más te trajo. El que más me gustó, sí. Mirá que interesante. Agustín, tenemos que agradecerte a vos y a tu gente, porque nos has traído unos regalos muy lindos que creo que ya la cámara los podrá ir tomando. Son estas hermosas obras artesanales. Son unos objetos que hacen la gente del lugar, principalmente los aborígenes del lugar, que son huichí y tobas. Son unos manteles, una alfombra, unas pulseras, una yica, que son hechas artesanalmente y por ellos queríamos traer para obsequiar. Son muy lindos. La mayoría, la mitad de la gente del pueblo es de indígenas, huichí y tobas. La mitad del pueblo de Ingeniero Guillermo Nicasio Juárez es aborígenes. O sea, o huichí o tobas. Sí, después la otra gente, criollas y demás. Criollas, mestizos y demás. Y Agustín, un millón de gracias por esto. No. Vamos a ver cómo... ¿Todo para nosotros? Sí, todo para ustedes. Vamos a ver cómo lo repartimos, porque en producción generalmente se produce un problema cuando hay que repartir los regalos. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Democráticamente. Desde usted. Gracias, Agustín. Gracias a usted. Creo que hay una sorpresa que nos van a regalar los dos. Fuera de cámara hubo una promesa que creo que se va a cumplir ya, ¿no? ¿Ahora mismo? Quedamos así ayer en la cena, que Flor quería bailar. Flor, los dos. Bueno, los dos, sí, quedamos. La pista para ustedes, chicos. No digo más nada. Vamos. La pista para ustedes, chicos. La pista para ustedes, chicos. ¡Bravo, bravísimo! Muchas gracias, chicos. Otec, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Elemento Vital agradece a Editorial Lozada, Perfumes Xiomara, Ledesma, Ediciones Sicus, Lesa Editorial, Matilde Brach y Editorial Santillana por los obsequios a los participantes. También agradecemos a Portantino por proveer las banquetas y sillas que engalanan el estudio de Elemento Vital. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Llegó el momento de definir al ganador o ganadora del certamen más cerca de tu historia. Hoy recordamos donde jóvenes vienen acá a Buenos Aires de Elemento Vital a contarnos a una historia relacionada con una mejora en la calidad de vida, en el saneamiento de sus pueblos. El jurado, integrado por hoy, por lo menos, ¿no? Por Mariano Furlong, Francisco de Simone y Alejandro Porchelana, que representan a Lenosa, Ente Nacional de Obras Índicas y Saneamiento de la Argentina, ya está preparado. Ellos tienen su voto individual. Además, después veremos qué dice la gente, porque la gente estuvo, como se diría en la calle, pispeando en internet los videos de Karim y de Lucas Alfonso y le han dado simplemente un me gusta al de su preferencia. Empiezo con Mariano, Mariano Furlong, que se sale de la vaina. ¿Cómo va, Mariano? Muy bien, gracias. Muy bien. Mariano, ¿estamos listos para, por lo menos vos, para dar tu voto personal? Estoy listo, sí. ¿Lo vería o les ama? Vos verás. Perí a mi instancia, quería agradecer a los chicos por participar, a las localidades por comprometerse, por ver los videos, apoyarlos, y en el caso de sus compañeros, los profes también. Bien. Este, bueno, para remarcar, me gustó mucho los dos videos, hacían un buen panorama de cuál es el problema y a dónde apunta la obra, pero me gustó un poquitito más el de Karim, de les ama, porque me pareció que hacía más hincapié sobre los reclamos sociales y cómo contribuye sobre la equidad social las obras que están apuntadas. Entonces, el voto de Furlong es para les ama, ¿eh? Bien. Vamos con Francisco de Simone, ya está concentrado. Al igual que mi compañero, quiero agradecer la participación de los jóvenes y mi voto es para el segundo, el de lo vería. Lo vería. Bueno, uno a uno, estamos en empate. Un voto para les ama, otro para lo vería. Alejandro Porchelana. Bueno, buenos días. Gracias a los chicos por participar. Me gustó que se hayan comprometido. Y bueno, para decir, en los dos videos me gustó las entrevistas que hicieron. Se ve bien, quedó remarcado el beneficio económico, digamos, el beneficio social y cómo mejora la calidad de vida de la gente con estas obras. Me gustó, me gustó cómo explicaron la obra en sí, pero me gustó, y por esto es mi voto también, a San Manuel que hayan consultado a un experto, digamos, para explicar eso. Lo vi muy parejo, pero para lo vería por esto último. A ver, a ver, dos votos para lo vería, uno para les ama. El voto de la gente será decisivo. Será un empate o habrá un ganador definitivo. Pero por ahora va ganando lo vería 2 a 1. Pablo de Mares, ataviado de Celeste y Blanco porque ya se viene, ya, dentro muy poquito el partido de Argentina contra Irán y se paralizará el país, por supuesto. Pablo, se estuvo moviendo la red social, se estuvo moviendo Facebook y Twitter. Se marcó una diferencia en los últimos minutos. Estaba todo muy parejito. ¿Se destine por penales esto, Pablo? Sí, en el último penal. En el último. Muy bien, bueno, a ver... Repito, últimos minutos, diferencia para uno de los dos trabajos. Muchos mensajes. Suspenso. A ver, poquito más de 200 votos, 200 me gusta de diferencia. Ajá. El ganador de esta etapa... Para el público, ¿no? Del certamen para el público, que repetimos, es el que define en esta oportunidad. El ganador es... Lo vería. Lo vería, Provincia de Buenos Aires. Felicitaciones, tenemos entonces a un semifinalista. Quiero felicitar primero a Karim, Karim Gianotti, por haber asumido el desafío de venir a Buenos Aires, haber hecho un gran trabajo. Traernos una buena noticia, nada menos que el tema cloacas del Samba, Buenos Aires. Esa localidad que todos quienes viajamos a la costa seguido conocemos bien, por lo menos de vista. Deberíamos, a veces, internarnos, animarnos a conocer un poquito a los pueblos del interior. Muy bien, muy tranquilo. Así es. Karim, bueno, algún agradecimiento final, un saludo por tu trabajo. Gracias a los profesores y a mis compañeros por ayudarme, nada más que eso. Y gracias a ustedes por dejarme participar. Al contrario, fue un placer recibirte a vos y a los tuyos. Lucas Alfonso. Aplausos. Es el ganador de Loguería. Provincia de Buenos Aires. Lucas, te felicitamos. Gracias. ¿Algún agradecimiento especial? Sí, a Paola, principalmente, por haberme dado este trabajo para estar acá, en Buenos Aires. Yo nunca tenía que haber pensado estar en televisión, nunca. No sé cómo más decirte, agradecerle a mi compañero por estar siempre conmigo, apoyándome. No te rindas, porque yo por ahí me caí. No quería saber nada, que estar en cámara, que estar hablando en frente de gente. No, no. Bueno, es lindo, ¿viste? Haber tenido miedos, haber podido superarlos. Es muy buena a veces esa experiencia. Hay que vivirla, ¿no? Tener un miedo a algo y, sin embargo, al afrontarlo, el placer de haber superado ese miedo. Y con éxito, además. Gracias, Lucas. Te esperamos en las semifinales, entonces. Esto ha sido todo. A ustedes, hasta la semana que viene. Con el regreso, seguramente, de Jorge Román. Ojalá gane Argentina. Ahora juega contra Irán. Estaremos todos atabidos en este blanco, como corresponde. El país pendiente del Mundial. Un beso grande. Gracias por estar. Y nos reencontramos, entonces, como dije, la semana que viene. Pablo, gracias por estar. Un placer. Un placer. Y por la colaboración. Nos vemos. Chau. Chau.